Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver una serie de ejemplos que os he preparado donde se hace uso de la librería GL, que es la librería que se utiliza para la creación de cosas multimedia, juegos, etcétera, usando VR script. El funcionamiento sería parecido a como se hace con un dos program, como hemos visto en los ejemplos en los vídeos anteriores. En este caso, en vez de utilizar dos program, utilizaremos GL program, con lo cual heredamos otro tipo de interfaz. He preparado aquí unos ejemplos, también unos grafiquitos. Basados en el videojuego de PC Monkey Island. Aquí los muestro. Aquí, bueno, aquí algunos. Fondo, otro fondo, personajillo. Titulillo y el logotipo de Lucas. Bueno, con esto vamos a ver, me he basado un poco para hacer los diferentes ejemplos, ¿vale? Y, bueno, va a servir para introducir un poco, va a introducir esto de la librería de GL, que en la que se pueden hacer, pues, multitud de juegos. Vamos al primero, y en el primero, bueno, lo que hemos comentado, como siempre, crash, nombre, implementa, en este caso, GL program. De la misma manera, hacemos el, empezamos, empieza todo en la función start, pero, es interesante que en este caso, no hagamos virtual, como hemos dicho otras veces en, en el dos. Aunque en dos también se podría hacer de otra manera. En este, también se podría hacer así. En este caso sí que es importante hacerlo así, porque el start de un GL program lo que hace es activar la escena, con lo cual también activa los objetos que se crean dentro de esa escena. Un programa GL, ¿vale? Tiene un escenario y en ese escenario se agregan objetos. Entonces, una vez das un escenario, pues, se puede activar, pausar, etcétera, y eso también afecta los objetos que tú agregas dentro. Por ejemplo, este es uno muy sencillo, mira, voy a ejecutarlo, y es, bueno, un fondo azul celeste, otro rojo, y otro verde, que es cada cosa, ¿no? Vale, veamos. Imagina que, bueno, el, si esto lo comentamos, vemos el azul de la ventana del 2, del VR2, ¿vale? Eso significa, todo lo que es el rectángulo rojo, forma parte de la resolución. Si yo aquí pusiese esto, pues, saldría de 300 por 300. La resolución sería la zona de trabajo de nuestro juego, o sea, nuestro juego, ¿qué resolución tiene? Imaginaos que fuese uno de MSX, una versión de uno de MSX, pues, podríamos poner 256 por 192, eso sería la pantallita, ¿no? Que ocuparía un juego con resolución MSX dentro de nuestro escritorio, de nuestra resolución de pantalla, que en este caso es de 800 por 600, ¿vale? Entonces, el VG Color corresponde, en este caso es un rojo, corresponde al fondo de nuestra resolución, ¿vale? Como se puede ver aquí. De acuerdo, toda la zona de 256 por 192 es de color rojo. Y, en este caso, el color, el VG, que es el color de atrás, o sea, el color de, o sea, el color que no ocupa la resolución, es, es transparente, por eso vemos el 2. Si aquí cogemos e indicamos que queremos un color celeste, pues, claro, automáticamente tapamos lo que se ve en la ventana del 2 con ese color celeste. Bien, el verde, ese cuadrado verde, vale, voy a ponerlo de 500, bien, ese cuadrado verde es un sprite, un sprite que agregamos en la escena actual. El GL por defecto crea una escena, siempre, por defecto, una, y en esa escena se agregan los objetos también por defecto. En este caso, grabamos un sprite, al que le ponemos un frame vacío, ¿vale? Un frame de 100%, 100% es el tamaño del cuadradito, si pusiésemos de 50 por 50, pues, veríamos un cuadradito más pequeño. El color de ese sprite, ese es de color verde, y la posición, pues, en la posición sin 100, que es exactamente lo que sale. Al hacer el start, eso ya llama al start del padre del GL program, y ya inicializa la escena, y hace todo lo que tiene que hacer para que todo esté en marcha y operativo. ¿Vale? Bueno, un ejemplo sencillito. Esto tiene, vale, y diréis, bueno, y eso, y cómo hago para ajustar la ventana a la ventana y tal, ¿no? Vale, en el caso de trabajar con resoluciones diferentes a las de la pantalla, ¿vale? Entonces tenemos resolución aquí, nuestro juego es de 500 por 500, o de 256 por 192, pero claro, queremos que, pues, que ocupe la pantalla, la resolución de la pantalla, o al máximo, o centrada, o como queramos, ¿no? Hay una función aquí, también, que, en este caso, si ponemos 1, respeta la de 500 por 500, y lo que hace es centrarla a la ventana, pero, si pusiésemos menos 1, lo que intentará es maximizar y escalar la imagen para ajustar nuestra resolución a la ventana. En este caso, ajusta todo a esa ventana, eso con menos 1. Si pusiésemos un 2, o sea, valores positivos, lo que hace es una escala tal cual, o sea, quiero escalar por 2. O sea, quiero escalar por 1, es que respeta 500 por 500, pero si pongo escalar por 2, lo va a hacer de 1000 por 1000. Va a clavar la ventana centrada de 1000 por 1000. En este caso, lo cómodo es poner menos 1, y así aseguramos que lo que va a hacer es buscar el tamaño de escala óptimo para que ocupe proporcionalmente la resolución que buscamos en la resolución de la pantalla, en 800 por 600, ¿vale? Pues, bueno, este sería un primer ejemplo donde, bueno, hemos creado un sprite, hemos cambiado los colores, hemos ajustado la resolución, etcétera. Bueno, vamos a ver otro. Veamos el L2. L2 se trata, en este caso, bueno, pues básicamente de lo mismo. En este caso, usamos la resolución, la misma resolución que la que tengamos puesto, el 800 por 600, si no indicamos nada. Y vamos a crear un sprite, igual que hemos hecho antes, y vamos a mover ese sprite. Vamos a hacer que rebote por la pantalla. Entonces, para que rebote, para mover un sprite, tenemos el objeto controlador. Creamos un controlador a este sprite. Y a este controlador le creamos una función custom, o sea, personalizada. En este caso, indicamos el contexto en el que estamos, que sería this, y la función a la que va a llamar. Esto permite que este controlador va a estar invocando esta función y nosotros, aquí vamos a gestionar qué queremos hacer, ¿no? En este caso, la gestión es actualizar la posición, que esto lo que hace es, este controlador ya tiene, ya sabe sobre qué sprite trabaja, y entonces, al haberle puesto la velocidad, la actualización ya automáticamente lo que hace es actualizar la posición del sprite, en base a esta velocidad de 4 en horizontal y 4 en vertical, 4 puntos en cada loop, en cada iteración del bucle, en cada framework. Entonces, aquí lo que hacemos es obtener la posición del controlador, que en este caso será la posición del sprite, y vamos mirando la, o sea, lo que hacemos es mirar si la posición va avanzando y nos salimos o tocamos la resolución de pantalla, que en este caso sería de 800, menos 100, menos 100, porque lo que queremos es, o sea, 100 porque es el tamaño del sprite que hemos creado aquí. Aquí hemos creado un frame de 100%, entonces lo que queremos es que sea menos 100, porque si no pusiésemos nada, veríamos que el cuadrado se saldría de pantalla, y el efecto, pues no sería, no sería, sería más difícil de entender. O bien, las resoluciones, o sea, se sale, o sea, toca a la derecha o toca a la izquierda, ¿no? El punto X toca el límite izquierdo. Y lo mismo con la parte de arriba y la parte de abajo. En el caso de que toque por la derecha o toque por la izquierda, lo que hacemos es coger la velocidad que hemos puesto en el controlador y cambiarle el signo, de manera que si choca por la derecha es porque la velocidad es 4, ¿no? Si le cambiamos el signo será menos 4, con lo cual volverá hacia, al revés, volverá hacia la izquierda. Y lo mismo en el caso de la Y. Se lo ejecutamos. Efectivamente pasa eso. Va rebotando, va moviendo, actualizando la posición del sprite y hace caso a esto que hemos escrito en ese controlador, en ese custom que hemos definido para el controlador. ¿Bien? Pues esta es una forma de mover un sprite. De la misma manera el custom tiene otro tipo de, se le pueden asociar otro tipo de actualizaciones, ¿no? Se le puede asociar un pad, bueno, eso ahora lo veremos en otro ejemplo. Y en función de lo que se le agregue o se le asigne, pues el sprite va a poder moverse o hacer diferentes cosas. Veamos otro ejemplo. El siguiente. Los tengo aquí preparados. En este caso, lo que os comentaba antes. Creamos un sprite, igual que antes, y creamos un pad. Un pad es como un mando virtual. En este caso, pues yo le asigno un preset que tiene, que es el tipo cursos. Esto es que con los cursores, la barra espaciadora y eso, el pad, configuro ese pad. Entonces, al controlador, de la misma manera que yo lo creo, ¿vale? Creo el controlador. Y... Creo el controlador. Y... Creo el controlador. Y... Y asigno, muy bien, asigno, le asigno una velocidad y le asigno unos límites. Lo de los límites es para... Porque el controlador, si le ponemos los límites, asegurará que la posición del... La posición es que va cogiendo, nunca sobrepasen ese límite, ¿no? Entonces aquí pongo que nunca pasen... Eso era, nunca... Rebase en el 0, 0, ni la resolución menos 100, ni la resolución I menos 100, ¿vale? El 100 es por lo mismo de antes, porque es el tamaño que hemos puesto aquí. De manera que si ya lo ejecuto, con los cursores, puedo... Pues mover... Este cuadradito, ¿vale? Y no me saldré de los límites... Que he indicado. De la misma manera, este, por ejemplo, este pad, tiene la configuración de mouse, Que lo que hace es que muevo... Muevo el... Muevo el... Muevo el ratón. O sea, muevo el objeto con el ratón. Y los botones, en este caso, serían los botones del ratón. Es una forma rápida de configurar diferentes sistemas de reconocimiento de la entrada. ¿Vale? Vale. Ya hemos visto otra cosita interesante que se puede hacer con controladores y con sprites. Vamos a ver. El E4. El E4. El E4. Mira, el S4 va de colisiones. O sea, dos sprites. Bueno, en este caso... Bueno, otra cosa también por hacer un inciso. En los GLs hay más objetos que sprites. ¿Vale? También hay textos, fuentes... O sea, fuentes de letra con textos. Hay rutas. Hay, bueno... Hay diferentes tipos de objetos que sirven para diferentes cosas. La verdad es que uno de los más utilizados o más común para introducir esto, pues es el sprite, que es lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, poco a poco ir introduciendo otros objetos a medida que vamos también complicando los ejemplos. Bueno, he hecho el inciso. Eh... Creamos dos sprites. ¿Vale? Y vamos a detectar colisión con ellos, ¿no? O sea, cuando un sprite colisiona con otro. En este caso tendremos un sprite que será simplemente un receptor de colisiones. O sea, con esto indicamos que sí, sí, este sprite quiero que forme parte del sistema de colisiones. O sea, quiero que alguien pueda detectar colisiones con él. Y el sprite 2 sería el responsable de controlar las colisiones. Por eso utiliza el Set Collider. El Set Collider quiere decir que este sprite es quien detecta colisiones con los demás. Eh... Realmente en un juego, por ejemplo, en el caso del player, ¿no? Pues el jugador es el que detectaría colisiones con los enemigos, con los ítems. Sería el responsable de detectar colisiones con los objetos de su interés, ¿no? En el caso de un disparo del personaje, pues igual. El disparo sería el responsable de colisionar con los diferentes enemigos. O sea, no habría que hacer que los enemigos también hagan lo mismo. Porque entonces estaríamos comprobando colisiones unos con otros. Y esos también... Y es... Y con que las comprobemos de un lado hacia el otro es suficiente. No hace falta que los dos lados tengan que estar comprobando colisiones. O sea, para... O sea, realmente hay que tener en cuenta eso a la hora de decidir quién es el que va a controlar las colisiones. Y quién simplemente va a ser un mero observador de si colisionan o no colisionan conmigo. Pues en este caso, este segundo sprite sería el responsable de detectar colisiones. Por eso utilizamos el setColliderModel y el setUserSprayCollision. Que esta función es cuando hay colisión se invoca, ¿no? Que la tenemos por aquí abajo. Y entonces, cuando se invoca, se pasa tanto el sprite... El SPR1 sería este. ¿Vale? Sería el jefe, el que controla las colisiones. Y el SPR2 sería contra quién. O sea, con quién ha chocado, ¿no? El destino. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer que... Vamos a controlar el sprite. Nuestro sprite 2, este de aquí. Y lo vamos a mover por pantalla y hemos creado otro sprite que está quieto. Entonces, en el momento en que SPR2 toque SPR1, se invocará esta función. Y le vamos a cambiar el color a este sprite. Que realmente, aunque aquí hayamos puesto... SPR2 es por el parámetro, ¿vale? Pero realmente es el SPR1 de arriba. Vamos a ver. Vamos a llamarlo... A y B. ¿Vale? Y aquí vamos a llamarlo... Realmente SPR2 este sería SPR A. ¿Vale? Y entonces le cambiamos el color. ¿Aquí qué hacemos esto? ¿Qué es el virtual move? El virtual move es... Todos los programas... Eh... De nubr script... Tienen una... Una función... Que se invoca siempre. Hay un... Cada frame se invoca. Que es el move, ¿no? Entonces... En esta función... Vamos a obtener ese objeto A. ¿Vale? De la escena activa... Buscamos el objeto A. Que es el que hemos definido aquí por nombre. Y... Le cambiamos el color. De manera que cuando no tiene colisión... ¿Vale? Que es... Claro... Cuando nos invoca esta función de aquí... Con colisión... Cuando nos invoca esta función... Esta siempre se va a ejecutar. Con lo cual... Esta siempre estamos cambiando el color. Y en el momento que... Eh... Hay colisión... Le ponemos esta... Le cambiamos el color. Con lo cual... El resultado de esto es... Si ejecutamos... Yo voy... Mi cursor... Mi SPRB... Que es este azulito... Toca el SPRA... Y le cambiamos el color. Claro... Mientras hay colisión... Le cambiamos el color a morado. Pero si no... Mandará el del move... El del move... Que le pone un color verde. Pues esta es una forma... Bueno... Precillita... Ahora... Para... Ver cómo funciona... La detección... Pues... De colisiones... Entre los dos SPRBs. Vamos a ver... Más cosas... Otro ejemplo... A ver... El... Siguiente... L5... A ver... Este es... Simplemente... Pues... Vemos... 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 Cómo... 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 Cómo generar... Crear un SPRITE... Y en vez de hacerlo... Con un frame... Sólido... O sea... Sin textura... Vale... Le vamos a cargar... Una animación... ¿No? La animación... Que viene... Que está... En la carpeta Monkey... Vale... Con los nombres... Logo... Esto... Esta forma de agregar... La animación... Permite... Esto es el nombre de la animación... Es el que le ponemos... Esto sería el prefijo... O sea... Realmente... Cómo va a construir el PATH... Que sería... Pues la carpeta Monkey... Con logo... Y luego... 01... 02... 03... 04... En base a este rango... Entre el 1 y el 39... O sea... Cargará... Logo 01... Logo 02... Logo 03... Hasta el 39... Que use el tamaño... Que venga propio de la textura... Que es de 300 x 200... Si no me equivoco... Que haga un loop... Infinito... La animación... O sea... Que empiece y termine... Y vuelva a empezar... Y la velocidad de la animación... Bien... Esa es la idea... O sea... Que a los sprites... Le digo que tiene esa animación... Que es la que le asigno aquí... Digo... Pon esta animación... Que hemos creado aquí... Para este sprite... Y el controller... Pues igual... Como hemos visto en los ejemplos anteriores... Pues creamos... Una actualización... Que lo que hace es que vaya rebotando por pantalla... Como hemos visto al principio... Vale... Pues... Si ejecutamos... Pues eso... Vemos nuestro sprite también... Moviéndose por pantalla... Con la animación puesta... Con estos gráficos que hemos cargado... Y además misterio... Vale... Y ahora... A ver... El siguiente ejemplo... Y último... Por hoy... Pues tendríamos esta... Lo mismo... Si tenemos una resolución... Que es... 320x200... Ponemos los colores... Ponemos que adapta automáticamente... Esta resolución... A la pantalla... En la que estamos... De 800x600... Y vamos a crear... Tres... Tenemos aquí tres gráficos... Tres... Tres sprites... Que conforman... Tres fondos... Es el mismo... A ver... Aquí... Tenemos... Este... VG0... VG1... VG2... Que son... Estos fondos... Vale... En uno... En este tenemos... El VG0... Es todo esto... El VG1... Los ponemos por encima... Y realmente... O sea... Es el plan intermedio... Que sería el de nubes... Y luego por encima... Tendríamos solamente la montaña... De manera que eso... Permite que las nubes pasen por detrás de la montaña... Eh... Y es lo que hacemos... A margen de eso... Creamos un... Un cursor... Para asociar el mouse... Y hacer... Pues eso... Que se pueda ver... Que se pueda mover el cursor con el ratón... Y así ya vamos dando sensación de... 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 Bueno... De juego... Point and click... Como es el... 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 A las nubes... Vale... Que es el VG1... Le creamos un controlador... Y le ponemos una velocidad... Lo que vamos a hacer es ir moviendo las nubes... Eh... De... De derecha a izquierda... Y vamos a hacer un... Vamos a ir haciendo que de vuelta, ¿no? O sea... Cuando se sale por la izquierda... Volvemos a poner... A setearlo... Por la derecha... Para que salga por la derecha otra vez... Y así... Infinitamente... Si le ponemos... Si ejecutamos esto... Pues... Pasa... Exactamente eso... Las nubes van dando vueltas... Y... Ya por aquí tengo... El cursorcito... Vale... Que este cursor... Claro... Este cursor... Al... Al ser... Tiene... Tiene aire... Aire quiere decir esto... Cursor... Que realmente... El cero... El cero... Cero del cursor... Está aquí... Para llevarlo aquí... Vale... A este punto de aquí... Es el catorce catorce... Utilizamos... Este de aquí... De esta forma... Llevamos el cero cero... Es el... Es... Es justo la mitad del... Del... Del sprite... Bueno... Esta... La función... SetOffset... Lo que permite es... Es eso... Hacer el... Reajustar el origen del... Del... Del sprite... Las prioridades... Permiten eso... Permiten... Decidir... Que sprite... Se pinta antes... Que otro sprite... El cero... Es la prioridad... Más baja... Luego vendría la uno... Luego la dos... Bueno... Y en adelante... Y... Bueno... Es otro ejemplo sencillito... También... Que entender... Y bueno... Yo creo que... Con esto que hemos visto... Ya... Hoy... Ya da pie... A... A... Que la imaginación... Fluya... Y a... Y a seguir haciendo... Más... Más cositas... Eh... En el siguiente vídeo... Pues... Complicaremos un poquito más... La... Los ejemplos... Y... Veremos... Nuevos tipos de objetos... Y... Bueno... Y poco a poco... Yo creo que... Vamos a ir construyendo... Construyendo... Un... Un... Posible juego... De acuerdo... Pues nada... Venga... Eh... Os dejo esta... Hasta el siguiente... Venga... Hasta luego... Tres... 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 Gracias por ver el video.